Grupo Cero Televisión Esta es la hora dedicada al libro Las dos mil y una noches y eso que suena tan exótico es este libro de Miguel Óscar Menasa el libro donde vamos a encontrar poesía, aforismos y frescores y 393 noches de repuesto Qué bonito ese eco, así como si estuviéramos en una cueva Estamos ansiosas, Clemons, de que comiences a leer que hoy ya es el capítulo 18 nuestra 18a vez que nos encontramos Sí, vamos, pero no hemos llegado todavía ni a la mitad del libro Bueno, y cuando terminemos volvemos a empezar porque somos así de pesadas y además sabemos que si somos más podemos ser mejores por eso es muy importante que tú ahora que nos estás viendo compartas en tus redes sociales porque no todo el día alguien te lee así Noche 805 Ella me dijo que a lo mejor estaba embarazada Yo le dije que si era nena le podía llamar Josefina Ella me dijo que no soportaba la idea Yo le dije que ella era la que me había dado la idea que ahora no soportaba Ella me contestó que yo era un hijo de puta que la quería hacer vivir para criar hijos Sin saber qué contestarle, le dije Yo no estoy embarazado Y entonces ella me dijo ¡Ah! ¡Menos mal! Noche 806 La mía Le dije sonriendo Es una inteligencia psíquica La primera inteligencia producida íntegramente por la poesía y el psicoanálisis Soy un diamante envuelto en el arte de morir Sensacional Me dijo ella Exactamente como me pasa a mí Le dije Soy el canibal sangrante de la noche Me lo comeré todo Después de mis versos Todo será diferente Sensacional Repitió ella Exactamente como me pasa a mí Intentando alguna diferencia le dije Soy la paloma de la paz herida La raya negra que la muerte traza en el alma de los hombres Bueno, dijo ella No del todo convencida Eso me pasa solo a veces No sé si podré seguirte No sé No sé Si podré amarte Noche 807 La cosa de la vejez Bien psicoanalizada Se puede transformar en vida vivida En experiencia Estar acostumbrado a ganar Esta Mi primera derrota Algo me enseñará A la Argentina No se vuelve más Todo el personal tiene que aprender a sistematizar su vida Vivirla En Madrid En Arganda del Rey O en donde sea Pero en España Noche Noche 808 El asunto que quiero plantearme es ¿Qué ocurriría con mi vida si yo me diera por un hombre leído? Como se decía en mi barrio Para denominar a un hombre de conocimiento Sería hora de comenzar a decir mis pareceres Algo nuevo para la literatura Algo escandalosamente fuerte para la historia de las letras en castellano Y nadie me permite tener nada Aunque después yo sepa arreglármelas con la angustia Porque cuando tengo algo Lo reparto entre varios Los éxitos grupales Más allá de lo que se piense También dependen en gran parte de los integrantes del grupo Que no han participado en su producción Las cosas ¿Cómo son? Si no serían de otra forma Noche 809 Cuando pongo toda la carne en el asador Y solo consigo quemarme Es evidente que no he conseguido realizar nada Y nada No es la muerte Es la angustia El cuerpo abierto en mil posibilidades infinitas Otros caminos Otros hombres Otras mujeres Nuevos asadores Donde poder No Nuevos asadores Donde poner toda la carne nueva A pesar de mi distinción y estilo Un cierto fanatismo Tiñe todas mis acciones Todos mis versos Amo la libertad Y la amo para todos Eso se nota Hasta cuando beso A solas Los labios de mi amada Un grupo es un estallido Un instante El resto Las ilusiones de los participantes Que ya institución Ya escritura Quieren seguir siendo jóvenes Y por ser un instante Un estallido Como el amor Como la poesía Puede ocurrir En cualquier momento Y con quien menos pensábamos Noche 810 Hoy se casó mi hijo Antonio Nicolás Hubo de todo Registro civil Fotografías Opíparo Almuerzo Y fiesta nocturna Con alcoholes A discreción Y mucha gente Joven y vieja Y mediana Y la alegría De los novios Se reflejaba En todos los rostros Casi todos los amigos De mis hijos Me hablaron De mi juventud De mi fuerza Ellos Nada sabían Que yo ese día Había sacado Mi propio pasaporte Hacia la vejez La realidad La vida de los hombres Me habían impuesto Mi próxima tarea Ser abuelo Noche 811 No puedo quedarme callado El silencio grupal Me invita a ensayar Un discurso comprometedor Cuando un gobierno socialista Aumenta el control Sobre la población No es todavía Un gobierno socialista Sino que es el orden Que le faltaba A la derecha liberal española Para transformarse En la derecha liberal europea Lo que no se entiende Muy bien Es ¿Por qué tuvo que ser Felipe y no Fraga El que rejuveneció Y modernizó Las viejas estructuras Franquistas? Por lo dicho Se hace urgente Un plan nacional De salud Que incluya La terapia Psicoanalítica Intensiva De todo el Cabinete socialista Se aconseja Para el presidente Y el vice Psicoanálisis individual Y para que nada Se rompa En este viaje Una entrevista Semanal Con sus parejas Debo encontrar Me digo Ahora que soy español Mis propios Modos de expresión Una revista Un diario Una radio Un canal de televisión Que justamente Las medidas de control Afectan de manera atroz A los latinoamericanos En vías de normalización Habla a las claras De cuál ha de ser La política de colaboración Con Latinoamérica Que propone El gabinete socialista Vamos muchachos No jodan Que América Latina Es todavía Vuestra sabia Sin América Latina Sin latinoamericanos El castellano Dejaría de existir No habría castellano El siglo que viene Así Muchachos socialistas A dejarse de joder El monstruo Ya ha sido creado Nació Y vive en Madrid Debe ser considerado Español Producto efecto De la democracia española Perdón Y gracias Noche 812 Traeremos paz A todos los espíritus Con nuestros versos Con nuestras interpretaciones Pero para la lengua castellana No habrá ninguna paz Ninguna paz Para la escritura Noche 813 Oídos cosas Me parecieron decadentes Todo lo francés Y el reportaje De televisión española A Octavio Paz A uno de los poetas Más importantes Del continente americano Lo hicieron pasar Por un hombre Casi sin fuerzas Que nunca abandonó El jardín De la casa De su madre O la televisión O la televisión Cambia sus modales O dentro de 20 años Nos estaremos preguntando Por qué nuestros jóvenes Son tan incultos Noche 814 A partir del momento En que el niño Reconoce Que en el espejo Hay un otro Como actor De su propia lectura Se transforma En el sujeto Barrido Barrado El falo imaginario Está en el lugar Del padre muerto Y posee su fantasma Con lo que el cuerpo En psicoanálisis No puede ser otra cosa Que tiempo En psicoanálisis Por lo tanto Solo una promiscuidad Es posible Problemas de dinero Y yo querida Soy ese cuerpo Ese tiempo inmóvil Por donde pasa Este saber Que no se sabe Noche 815 Hoy Me siento espectacular Hice brillar Una pequeña Piedra preciosa Como si fuera Un tesoro Completo Noche 816 El falo Aparece Y desaparece Es decir No existe Como tal Sino como Posibilidad Significante Posee El acontecimiento De su inexistencia Lo que pone El mecanismo En marcha El falo Carece de representación En el sistema Psíquico Que funda Es decir Puesto delante De un espejo El concepto En cuestión No produciría Imagen Con lo que La fase del espejo Es Para comprender El estatus Del falo En la teoría Psicoanalítica Un plus De existencia Noche 817 Llevar todo A un paroxismo Inexistente Secar La última lágrima Del último hombre Noche 818 Tengo que tener presente Que el tiempo pasa Aunque yo No comprenda Su pasar Trabajando solamente Por las noches No llegaré Muy lejos Así que a partir de mañana Escribiré Durante la noche Y durante los días Noche 819 Hoy necesito Para escribir El calor del tiempo Es decir El calor que da el dinero Al amparo tibio De la noche Luchar por algo concreto Eso quiero Hoy comenzó Mi nueva etapa Y salió todo mal Y salió todo mal Qué risa Noche 820 Lo fuerte siempre Es un conjunto Una articulación De más De un ser Como mínimo El ser Y el maestro De ser Poner al alcance Del pensamiento El pensamiento Inconsciente Esa es nuestra tarea Pensamos que En los intrincados Mecanismos grupales Se dibujan Los intrincados Mecanismos De la lengua Noche 821 Apretado En un sublime En sueño Nada es superior A lo otro Ella hoy Me lo dijo Sin vergüenza O pongo Mis razones A las razones Del olvido Nadie espera Por mí Enamorada El vértigo Violento De la vida Es estupendo Le digo Ver como marca El paso La serpiente Cuando vieja Su veneno Es todo Contra sí No importa Doctor Yo tengo La alegría De no ser Nadie Para cerrar El encuentro Le digo Que sin fuerzas Interiores Entrelazadas Y abiertas A todos los sentidos No hay goce Ni vida Ni nada Entiendo Dijo ella Con sinceridad Si quiero ser Original Tendré que curarme Primero De mis sentimientos Comunes Noche 822 Soy Doctor Una vida abierta A la simpleza De renegar Permanentemente De todo Si nada Me turbara Si nada Me interrumpiera Si el eco De la lluvia Ya no es ningún eco Oh soberbia De saber Esperar Noche 823 Estábamos Perfumados Y rotos Y seguíamos Adelante Nadie era capaz De unirse A nada En cada envión Morían Varios Muertos Que nunca Se contabilizaron Morían Sin morir Sin darse cuenta Mañana Volveré Y eso No ocurrió Nunca Dejamos De llegar Y eso Fue Para siempre La medida De los años También Es una Ambición Noche 824 Enarbolar Los propios Huesos Eso hicimos Reboleamos Reboleábamos Reboleábamos Como si fueran Banderas multicolores Nuestras Vísceras Teníamos Una fibra De poder Sobre el tiempo El resto Todavía No se había Estudiado Fuimos Ese porvenir Alterado Por la grandeza Por la luz Todo el tiempo Traté de amarte Sin fronteras Sin bienes Sin tendencias Y nunca Pudo ser Pequeños Logos De la muerte Arrastrábamos Sin cesar Noche 825 Dirán De nosotros No hubo Pueblo Que le diera Tanta importancia Al alma No hubo Grupo Que valorara Tanto La poesía Noche 826 Dejar Que las vertientes De la sabiduría Me atraviesen Los ejemplos No son la vida Y hasta aquí Ha llegado Mi saber Noche 827 Estoy algo Desorientado Ya no sé Muy bien Cómo llevar Adelante Ciertas cosas De mi vida Hay cosas Que me Sobrepasan Todas las cosas Me sobrepasan La familia El hombre La mujer Los hijos Todo me Sobrepasa Lo que resultaría Fácil Casi no tengo Tiempo Para realizarlo Me veo Grotesco Teniendo que Defender cosas Que ni siquiera Son mi vida Estoy harto De todos los papeles Que tengo que representar Para sobrevivir De una manera Que ni siquiera Pienso Demasiado Digna Noche 828 Mi escritura Detenida Por los acontecimientos Que en la realidad Me van llevando De historia En historia Y no me dejan Escribir Todo lo libremente Que me imagino Escribiendo La difusión De mi obra Pública De la Mi obra Publicada Casi veinte libros Parada Por no sé Qué vicio De cordura Que a veces Nos reúne Con la nada Mis amores Medio trunco Medio caídos En el campo Me digo A veces En ese campo En ese campo Me digo A veces La edad Lo dice todo Pero no lo creo Noche 829 Tengo la alegría De poder ser En parte Como mi padre Mañana voy a Comprar una casa A 27 kilómetros De Madrid Y tendré que Trabajar 15 años Seguidos Para pagarla Noche 830 Lo peor Es tener Demasiadas ambiciones Comparadas Con la capacidad De trabajo Noche 831 Sarpar 1 Buenos Aires Madrid 1976 1976 Sarpar 2 Madrid Argandal el rey 1984 Todo llegará a ser espectro O nunca sabré Nunca En cual de los dos viajes Perdí más Noche 832 Todo me parece brutal Y sin embargo He de volver a encontrar El camino de la poesía Porque el camino de la poesía Cruza Todos los caminos Noche 833 Vamos Menaza A trabajar Hasta personas Con muy buena reputación Tuvieron que trabajar Alguna vez Noche 834 Noche 834 Adaptación definitiva a Europa No solo Arganda del Rey será nuestra París también No tengo que aumentar mis honorarios Aunque me lo pidan de rodillas Todo lo que se me quiera dar de más Es para que las cosas no resulten tal cual las he planteado Esta vez lo quiero todo perfecto Como aquellos golpes inolvidables Que nunca nadie supo que ocurrieron Tanto que dependen Para existir Que yo los escriba Esta vez Nadie perderá Quiero decir Nosotros No perderemos Noche 835 Y seguimos sin saber Quién de nosotros Puede ser un genio Emblemas Empobrecidos por el poder Esta vez Os romperé el culo Y no habrá goce Para quien no supo morir Esta vez Os romperé el culo Palabra hueca Entontecida por el opio Pobres niños Asustados De su propia sexualidad Tanto Que he llegado a pensar Muy seriamente Que de las drogas Por lo menos la heroína O sus formas menos puras Y las exuberantes diseñadas Es uno de los instrumentos Más precisos De la represión Que el Estado impone A toda sexualidad Entre jóvenes Que pueda en su desarrollo Modificar en parte Los requisitos morales De convivencia Entonces Droga no No es ninguna moralina Sino que lo que verdaderamente Quiere decir Droga no Es Estado no Moral no Familia no Droga no Quiere decir entonces Todo joven Tiene el derecho De vivir su vida En plena libertad Sin Estados Sin familias Sin morales antiguas Sin droga La droga es sustituto De lo que me niego a resolver Estudio Amor Deportes Poesía Sexo Y si fuera necesario Y lo hubiera Trabajo Noche 836 Cumplir 44 años Me da escalofríos Esta vez la comprensión Parece ser la última Morir al paso de los años No es malo para nadie Tener una casa propia Donde mis familiares Alrededor de mi lecho de muerte Lloren todo lo que quieran llorar Y en ese momento En casa propia Festejar mi muerte Noche 837 Ya ninguno de mí Podrá seguir adelante Sin mí Noche 838 Si dejo de quejarme Por el maltrato Que no sabemos muy bien Si existió Ganaré bastante más dinero Noche 839 7 de abril de 1984 Mi vida es un desorden Tal Que nunca o casi nunca Estoy con las personas Que me gustaría estar O bien en circunstancias Totalmente inadecuadas Al querer llevarme bien También con las personas Fui reprimiendo poco a poco Mi propia manera De hacer las cosas Ahora Ya Quién sabe Quién me encontrará Noche 840 Poner lo sexual En un lugar indebido Poner el artículo En un lugar indebido De la frase Noche 841 Han de confirmarme Las variables Todo el destino De una voz Todo el destino Grandilocuente Marcha al infinito Si me va mal esta vez Algo ganaré En el futuro Noche 842 Una mejor administración De lo mismo Daría otros resultados Noche 843 Ya están cayendo Como bestias Animadas Danzantes Ahora muertas Atrozmente olvidadas Noche 844 Cansado de virar Llego tan lejos Como puedo ¿Qué hacer Sin la violencia Estremecida De tus labios Abriéndose Al telirio De las rosas? Noche 845 ¿Qué no nos dará El tiempo alucinado Del destierro Abierto Como una constelación De soles Luna tenue Luna abierta? Noche 846 Miguel Oscar Menasa Nació en un barrio De Buenos Aires De padre árabe Y madre maravillosa Creció sin problemas Conoció Europa Y desde entonces Estudia apasionadamente Los procesos De decadencia A los 50 años Vive aún Y mantiene diariamente Relaciones con los libros Y con las mujeres Noche 847 No tengo ninguna ilusión Y esa es toda mi destreza No era de esperar Que floreciera Y floreció Eso es todo Noche 848 La verdad se construye El dinero circula El pene no lo tiene nadie El falo no tiene existencia reflejable La poesía es producto-efecto de un trabajo Noche 849 Sexo Tenemos todos Aunque no exista nunca como tal Noche 850 En apariencia El comunismo ha fracasado Pero para que eso fuera posible El capitalismo tuvo que humanizarse Es decir El comunismo en ese sentido Ha triunfado La historia de la burguesía continúa Pero ya Es otra Noche 851 A veces No soporto bien Esta juventud imperturbable Que me toca vivir Noche 852 Un momento de tanta incertidumbre corporal No tuve nunca en mi vida Debo ajustar todas las tuercas Todas En cuanto a la gente Ya no aguanto más la insolencia La ignorancia La estupidez Noche 853 Destruir Porque sin algo que se destruya No hay novedad Noche 854 Me importa ver Cómo la sucia y enferma moral De los otros ciudadanos Va pautando nuestra vida Y todo por un pedazo de pan Qué humildad la del hombre Noche 855 Noche 855 Tengo que tener alguna paciencia Alguna espera Noche 856 Debo confesar que la estética No me interesa tanto Como el buen funcionamiento La salud El placer ligero Noche 857 Si quiero dirigir No tengo que tener dentro del campo que dirijo Ni familiares Ni amantes Ni amigos Ni pacientes Ni... Noche 858 Siempre es elucida por algo superior Desgraciada Sin sexo y sin dinero Su vida es pobre A la bestia le gustaría disponer Y no soporta no tener millones El marido le aconseja Que se quede tranquila El psicoanalista No le dice nada Para que se tranquilice Pero ella Ama la libertad Toda su vida Desde los tres años Buscando algún delincuente Que la traicionara Para dejar de ser celosa Como nunca nadie La pudo traicionar Porque ella Lo vigilaba todo Ahora es vieja Y sigue siendo celosa Noche 859 Antes de opinar Hay que informarse Noche 860 Las cosas grandes Se hacen lentamente A través de los años Una verdadera fortuna Se construye en varias generaciones Y eso no se puede atrasar O adelantar Al que le toca Le toca Después Eso sí se puede Una sola generación Puede gastarse Lo que costó Varias generaciones Construir Noche 861 Lejano dolor Ya estoy del todo Del otro lado Del otro lado De todo Espero que me deje De doler la vida Al aceptarla Noche 862 La confusión La confusión Me arrastra Hacia todos los lugares Del hastío Todo lo hecho Todo lo planeado Pierde sentido Esos días Me gustaría Tumbarme en un diván Y hablar Como si fuera Aquello Hoy Esplendidos días De mi juventud Noche 863 Esta noche Eros Ha perdido su causa Buenos Aires Me mostró Todas las fantasías Que puede nombrar Un lugar Que uno Conoció Con la boca Algo Algo que fue mamado Cuando se vuelve A ver Produce deseos Sexuales Inespecíficos El ser Y los equivalentes De ser Se pierden En eso Noche 864 Como se dice En estos casos La cuenta Ha llegado A cero Es decir Se acaban De encender Los motores Todo ruge Al estilo De la selva Salvaje Que nunca he conocido Mi trabajo Es poco Para mantener Una familia Con seis hijos Y el resto En una palabra He fundido Esta vez Me toca a mí Dar varios pasos atrás Lo que ocurre Es que mi lugar De trabajo Está lleno De porquerías Que para colmo Me cuesta el alma Tirarlas a la basura Que es donde Debieran estar Desde los calzones De alguna amada Muerta Y dichosa A la vez Hasta las anotaciones De cómo Volver a conquistar América Con un par De poemas Y algo De dinero En medio De este nuevo Fracaso Algo he aprendido Nadie ama En este país Que es el mío La inteligencia En sí misma A nadie le interesa El pensamiento Humano Sin límites Todo el mundo Desea Por una suerte De estupidez Y vanagloria Lo útil Lo que se pueda Intercambiar rápidamente Por dinero O cosa parecida O equivalente Un beso Una caricia Un poquito De caca Me doy cuenta A veces Ser un paso Decisivo Para la historia Del hombre No sé muy bien Si me dejarán Ser algo Estoy rodeado De soledad Pero también De grandeza Noche 865 Tengo tensión En todos los músculos Del cuello Siempre espero Que el dolor Se diluya En el escrito A veces lo consigo Otras no La razón En definitiva No me hace bien Y lo que me hace No me gusta Noche 866 Dejarme llevar 50 años Mal por más Por los suaves Pendientes De un poema Bien hecho Hacerle mil Verónicas A la vida Sin que me toque El toro Y sin tocarlo Hundir Si es necesario Los anhelos Para alcanzar El borde De una voz Noche 867 El hombre vive Acorralado Por sus propias Pasiones Que a veces Son tristes Noche 868 Estábamos locos Locos Pero vivos Vivos Noche 869 Una alegría Poder reinar Sobre las palabras Ya pronunciadas Noche 870 Una bestia sangrante De la mera dolencia El siglo agoniza Yo No Noche 871 Una experiencia Límite Volver a vivir Nuevamente Toda mi vida Pero con el dinero De otros Noche 872 Las grandes pasiones Entre las personas Son historias De amor Que nunca comenzaron Noche 873 Poco a poco Me iré liberando De todo De casi todo No del amor Más sí De su intolerancia Noche 874 En poesía No sólo quiero dejar Una gran herencia Sino que quiero gozar Yo también De esa herencia Comenzar a gozar Ya mismo De mi poesía Y ese goce Será parte De la herencia Noche 875 Las cosas Tienen que hacerse De una manera Iluminada Todo el reverso De la canción Debe ser Del poeta Noche 876 En cuanto a cierta Sabiduría Sobre el amor Nunca pude Tener ninguna Cada vez Que estuve Al borde De conseguirlo Siempre hubo Un silencio Arrancado De raíz Por un torbellino Noche 877 Poesía Hoy soy feliz Y te lo digo Con sencillez extrema Vuelo a tu alrededor Blancas camellias Perfumadas Noche 878 Poesía Joya descuartizada Para que a todos Tocara su milagro Noche 879 La única manera De dejar De hacer cuentas Es gastar 5 Y ganar 10 Noche 880 Te amo Como se aman Los espantapájaros Por su utilidad Y al mismo tiempo Su inmensa quietud Seguimos el próximo jueves En este espacio Destinado A la lectura En vivo Del libro Las dos mil y una noches De Miguel Oscar Menaza Ya sabéis Que la programación De Grupo Cero Televisión Abarca Un montón de cosas Programas de poesía Programas de cuentos Recitales poéticos De menaza Lecturas de textos De psicoanálisis Lectura de la obra Total Es decir Que tenéis una programación Para saber Todo Lo que hace El Grupo Cero Por la cultura Desde Madrid Desde España Un saludo El próximo jueves Aquí A las 11 De la noche